hola amigos de youtube hola amigos del canal estuve viendo en internet que existen varias leyendas del hornero bueno elegí una y lo hice en vídeo y traje hoy día para ustedes la historia cuenta que se enamoraron dos jóvenes aborígenes que ella y él son talentosos alfarero y que se juraron no separarse nunca cuenta que la noche previa a la boda se reunieron como era costumbre los padres de los novios con el cacique y el hechicero para bendecir la unión de la pareja en torno a una hoguera entonces una ráfaga de viento apagó el fuego y despachamos cenizas sobre los presentes y que para el hechicero fue un augurio de enorme desgracia que caerían sobre la tribu si aquella unión se celebraba entonces el cacique prohibió la boda fue así que los enamorados para cumplir su juramento de no separarse huyeron al monte durante la noche los indígenas del lugar enterados de su vida salen a perseguirlos lanzando sus flechas cuyas puntas envenenadas mataron a los jóvenes enamorados ambos se transformaron en dos hermosas aves parduzcas que empleando su habilidad para modelar hacen su hogar en nidos de barro así nació el hornero el pájaro laborioso de los campos argentinos y que es por el aquel juramento que el hornero mantiene la misma pareja toda la vida y porque heredaron el talento de aquellos alfareros enamorados construyen maravillosos y sólidos nidos de barro con una entrada que esconde una recámara en la que ponen y empollan su huevo y el amor de aquella pareja perdura en hacerlo todo de a dos